i como están aquí gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y acá lo que estaría hablando es lo que es con la fama social no fama social no digo este lo que es con la fama y la fama vista de águila y acá la estaría probando y si es tanta la velocidad la que yo creo no porque en si en realidad la fama es una de las armas no si es la arma con el arma de rifle de asalto con más este con más velocidad después le sigue la scar le sigue y después de esa le sigue el xm 8 y después de esa le sigue lo que es este m4 a 1 creo y acá estaría probándolo en una partida a ver que tanta es la velocidad porque jugo con dos sigo uno de velocidad de disparo es rápida imagínense con dos ahora como está el skin no y pues de encuentro la fama personalmente no me gustó mucho el diseño o sea no en realidad el diseño así está muy bien todo está bueno lo que lo logra o loca como acá se dice sería que que no es una skin con con aura algo así con tipo un ahora no tiene ahora como por teleme 1887 que tiene 2 de velocidad de disparo y una de recarga no tiene un ahora así lo que es morano cierto y eso es lo que no tiene este no tiene efecto no tiene ahora nada esas cosas no y esto sería lo que no hace que a la gente le guste no como la gente como señala antes hace un las de 15 de la fama vida negra salieron de los mil y eso por agosto por ahí por septiembre y las aquí están muy guapas la verdad muy bonitas acá el pata parece que era su su mina por eso me fue corretear después de esto aquí le tiro una rompepepechos y me estaba jodiendo la firma y acá estaba pensando a la verdad como hacerle y se me vino por la derecha creo no me tiró una granada y acá donde se me vino por la derecha creo y acá me voy a ocultar en esa pared creo que hice si es lo que hice y acá le hago casi la rompechele porque creo me voy a perseguirlo de una rush porque estaba muy tocada ya y aproveche disculpen por esto porque tengo mal con flema un poquito pero no importa la cosa que te hice viendo este vídeo para ustedes y será el fin de las armas automáticas no digo yo creo que no porque la escala de velocidad tiene no la escala en sí tiene 61 por ciento de velocidad disculpen y lo que es la fama tiene 63 por ciento de velocidad creo y la fama quedaría siendo la más rápida aunque con este skin parece que no fuera no fuera demasiado rápida que digamos pero 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 que me dejes de cocinar que sea tan rápida que digamos que no fuera de la misma manera y y puta madre esa olvida del heladero y eso es lo que tiene su 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 2 horas y si es mucho el fastidio ya estáis solo 3 horas y de verdad si demora aparte que acá en el clasificatorio en las partidas son muy campeadas por eso es que no encuentro gente si encuentro el clasificatorio fue guau, 7 partidas, 8 o 5 para encontrar gente porque la parte que la gente aquí en clasificatoria es solo a partir de diamante 2, mt3, 4 las partidas son muy campeones osea yo me escondo también porque al esconderme ahorita estoy corriendo pero al esconderme me arriesgo a que me va a dar fin y me va a tomar un pinche punto me castigo con gente pero no entiendo por eso es que vi un comentario este que decía pruébalo en lo que se esta en clasificatoria no en otros modos no entro, tengo sueño no en entrenamiento pero es que no encuentro gente amigos que quieren que haga osea es que esas clasificatorias son un fastidio porque osea si quieren encontrar gente no hay osea y si lo estoy jugando solo porque a veces me toco en duda que no se para duro mejor dicho y hace que pues no rinda que yo de mi 100% y que el otro pata no hace 100% o la cae por eso lo estoy haciendo solo futuramente estoy haciendo un clasificatoria pero mas adelante me viene a que me llena. acá me ven este es de ese como macho. macho pichupelo porque se le pone los adentro y a atras mio había un pata y a la izquierda hubiera un pata tambien y esta al tanto de esos huevos y el ojo se va a bajar que mas puedo decir de esto? si es rapie pero lo que no me esta gustando de lo que es este la de esta utilizacion es que el daño minimo a las famas le han bajado demasiado en serio porque no entiendo osea demasiado le han bajado el daño en chaleco baja 30 a 30 a 30 lo que es este como una de daño pero de una famas asi sin atributos bajaria 28 o 27 algo asi y ves que es muy campeada la partida por eso yo en mi opinion personal yo les recomiendo que creen salas con sus planos y practiquen no? nada tóxico solo practiquen o tambien ponendo la escuadra ahi en donde si van a prender ojo al ruiz a poner el cuadro rapido agachado al gusto si quieres si quieres claro tambien lo que es este manchar la mira o tu reaccion ahi es donde si vas a prender a jugar mejor dicho no? aca el unico que puede sorprender es campear no vamos a esperar a los 15 vivos y salir es el unico que hace mi clasificatoria es la triste realidad no se porque la gente se cree de la gran caga por llegar heroico si es tan pasa y esa gente tambien que se cree de la gran caga porque 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 según mi es un veterano pero lo que uno no sabe es que lo que era esa armida lo que se tiene que poner con el cuadro agachado es de la nueva escuela bueno yo no soy ni tan veterano ni tan este ni tan nuevo que digamos y soy en la temporada 6 y y y no pues osea si soy veterano te puedo decir que si y en esos tiempos no no viajaba si me gustaba por eso tambien y y y y y y no puedes decir que que tu al ser veterano puede ser mejor porque en realidad esto en realidad es solo practica osea todos empezamos siendo mancos amigos y y y y y como el tiempo ya y subiendo nuestra velocidad y lo que es este lo que es este una reacción poner la pared lanzar la migra y todas esas cosas no todo el mundo de visión y todas esas cosas eso vino de la nueva escuela amigos osea no es algo veterano eso de hacer migra de la nueva escuela y le rompe el pecho si le rompe el pecho si le rompe el pecho y casi estaba bien nervioso porque me enfocado en en ganar y quería probar la fama quería probar la fama no estaba en hasta no estaba interesado en las áreas el 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 los los el el por otro lado. Y acá lo que tienes que hacer, amigos, les recomiendes que miren a todo el lado. Poner una pared siempre a un lado. ¿Para qué? Pues para que no te joda lo que es mejor dicho, puta madre, ahí si la cae, ahí si me explote mi mina yo mismo. Tejo un espacio libre para un huevón. El huevón lo sacó. Creo que lo mató, creo. Para que no te joda un espaldero, mejor dicho. No, no termine de decirlo. Para que no te joda un espaldero. Ver y ver y estar bien concentrado. Y acá ni podía hacerla. Miro tanto porque estaba bien concentrado en probar la fama. Y acá es donde este huevón me encierra. No sabía cómo salieron. Y es donde. Mira esa velocidad la que tiene. No duró ni 10 segundos la pared. Tiene una pared una velocidad muy buena. Pero el daño mínimo lo han reducido demasiado. Es lo que no me está gustando. En serio. Baja hasta 10. De lejos baja 10. Hace el colmo. Le han bajado demasiado el daño en la fama. Sí, la car que de lejos baja 19-20. La que se me ha hecho de lejos baja 22-22-23. De cerca sin chaleco baja 33. Algo que sí se viene. Voy a sacar lo que es la skin del XM8. Pero acá es donde me la bajo este huevón. Y eso es todo. Futuramente estaré probando la skin del XM8. No sacaré la roja porque es por las puras. O sea, ya tengo la de doble velocidad de la que es la que estaban regalando. Por eso no la voy a sacar. Y sacaré la amarilla y lo que es la verde. Nos vemos en un nuevo.